1, 2, 3 Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Y que extraño tu calor Si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas Se quedan sobre la cama Por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas Se quedan sobre la cama Más tarde llega la calma Más tarde llega la calma Como fe que me aceptaste otra vez Diles que sin mi tú ya no vives, que sin mi tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Y si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!